Bueno amigos de YouTube de nuevo con un video y en esta ocasión estamos como les dice el título del video aquí en este gran juego que es Dreamleague Soccer para fichar a Messi como podemos ver tengo 3.009 monedas de aquí del juego y me acaba de salir aquí en los traspasos que cuesta 2.960 monedas estaba ahorrando, o sea sinceramente no era directamente para Messi de hecho no era para ningún jugador, pero ahora que me sale ya está bastante genial aparte lo quiero probar porque estoy en la división de Elite estoy, a ver ahorita les muestro bien mi equipo estoy en el puesto 1 y tengo que mantenerme pues para poder ganarla y como podemos ver vamos contra el Barcelona y vamos a fichar a Messi me gustaría aclarar que la moneda la ahorré, o sea todo fue justo no he ocupado de esos como hacks o cosas que hay por YouTube no de monedas y así después les estaré subiendo un video de como consejos o cosas así para obtener más dinero y pues poder fichar a los jugadores que queramos bien vamos a comprarlo es bellísimo venga ya está venga venga me encanta la animación esta ahí de como va llegando al club y uff aparte con el uniforme que tengo creo de hace una temporada del Barcelona se ven bastante geniales vamos a ponerlo en la alineación titular como podemos ver o bueno como sabemos Messi es extremo derecho así que vamos a poner de este lado y bueno este es mi equipo en la portería tenemos a Lloris los defensas de Brigg y O'Connor estos son pues normalitos que me dieron al inicio del juego al igual que Nian B por lateral derecho estos medios también al principio del juego por la lateral izquierda tenemos al mexicano Miguel Ayun en la media izquierda tenemos a Hominson del Tottenham que me encanta este jugador su forma de juego por la banda de la izquierda como extremo izquierdo tenemos al Chucky Lozano en punta a Raúl Jiménez y ahora como extremo derecho a Lionel Messi y pues venga vamos a a ver que tal sale voy a jugar este partido y estaré cortando algunas partes que sean importantes para agregar hasta el video y vamos a probar a Messi así que venga vamos a ver empezamos y bien amigos vamos a ver quiero ver que tan bueno es obviamente pues Messi tiene que estar rotísimo pero quiero nunca lo he probado aquí de hecho es la primera vez que lo lo ocupo aquí en Dreamling Soccer así que venga estoy sinceramente un poco emocionado por por como vaya a jugar y voy a intentar buscarlo pues para ver que onda y por obvias razones ahorita el Barcelona no lo tiene porque estamos jugando contra ellos así que un punto a favor venga 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 ahí se desmarcó estaba uff que bien estaba súper bien desmarcado es zurdo venga perfecto uff que atajadón a ver vamos a ver la repetición bien 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 como podemos ver me gustó bastante como se desmarcó venga Chucky uff Ter Stegen venga venga otro 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 me está gustando bastante Connor el defensa este tiene muy buena muy buen remate de cabeza y venga vamos a darle vamos a darle así que bueno háganme saber en los comentarios si les gustaría un venga Chucky fuera de lugar si les gustaría un tutorial de pues como obtener dinero pues de manera un poco más rápida y más fácil no sin necesidad de de lo que vienen siendo esos famosos hacks no o bueno cosas de ese tipo así que venga vamos a ver y en cuanto haga más fichajes pues importantes no para el equipo yo creo estaré subiendo más videos así que venga alguno que otro en multijugador y uff llorís no 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 nos acaban de meter el 1-0 Dembélé venga venga vamos a tenemos que recomponer así que venga y bueno amigos como podemos ver aquí estas son este este no lo va a fallar estoy seguro estoy seguro venga Messi bien no no era la intención un pase como puedes ver ya mejoraron bastante las gráficas ahí salió su cara de Messi bueno en sí mi intención era pegarle a gol me quedó muy suavecito y llegó Messi eso es lo bueno sabemos que tiene muy buena carrera se desmarcó bastante bien evitando el fuera de lugar y bien acabó el primer tiempo vamos a a iniciar el segundo con gol de Messi estrenándose su primer gol un poco fácil no 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 fue como que la gran cosa de hecho solo lo empujó pero fue su gol ya es algo quiero probarlo con lo que vienen siendo las jugadas y regates que ya subí en videos anteriores así que ahorita que tengo un próximo balón voy a intentar hacerlo uff 2-1 necesito asegurar empezar a tocar y a jugar como siempre juego porque si no puede que perdamos y no quiero bajar de puesto para ganar la liga pues donde estoy venga son uff iba a ser un golazo me lo hicí bastante bien venga venga ahora tengo que empatar me conformo con empatar para no bajar aunque baje voy a estar más o menos en segundo lugar en segundo puesto venga Chucky Messi que bien que bien se está metiendo que pase uff si son oh lo hubiera conducido más venga venga me está gustando bastante como está Messi ha estado bastante participativo son uff venga venga necesito empatar lo mínimo venga venga Jiménez Jiménez voy a intentar hacer una con Messi porque no he tenido bueno si solo una de golpe en él y se le seguían hizo un atajadón venga voy a hacer jugada que buena que buena Messi zurdo que golazo que golazo venga venga eso era lo que quería Messi veamos la repetición uff vean la jugada y así uff diría que de volea pero no 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 dejalo tal cual pero vemos que bien venga venga 2-2 el partido está en el minuto 84 venga robamos y aquí puede ser el venga Messi 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 voy a hacer una bicicleta perfecto uff venga recuperó recuperó muy bien uy no 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 ya le faltó carrera ahí a a Lenny Han mi medio venga no nos pueden acabar acá voy a hacer la falta uff que bien fue limpia vámonos creo que va a acabar 2-2 2-2 y bueno como podemos ver bastante genial le dan como el mejor del partido a Messi aquí lo podemos ver y pues venga está bastante genial así que bueno espero les haya gustado ya saben denle like suscríbanse y comenten y bueno eso fue todo adiós gracias